Disclaimer. El contenido de este video está destinado únicamente para fines de entretenimiento e información. Todas las opiniones expresadas en este video son propias del creador y no representan necesariamente las opiniones de ninguna otra entidad o persona mencionada. Las historias y los comentarios presentados en este video son interpretaciones personales y no deben ser tomados como hechos objetivos. No se pretende difamar, insultar o herir a nadie, y cualquier similitud con eventos reales es puramente coincidente y no intencional. Este video puede contener lenguaje y situaciones que son inapropiadas para menores de edad. Se recomienda la discreción del espectador. Te dejo embarazado. A ver, Gumpanza, yo contigo tuve cierto respeto y hasta no quería que el chat te dijera Gumpanza. Pero ya que te gusta andar mintiendo y metiéndote conmigo y queriendo reírte de mí usando gente como jiquego, te voy a responder algo primero. Primero un consejo. Hace dieta, hermano. No es normal que estés hablando y tengas que respirar después de cada oración porque te quedás sin aire. Primero que nada. O sea, flaco, tenés recién 40 años. No puede ser que mi papá con 70 pueda correr más calles que vos. Primero eso. O sea, primero es un consejo de vida, ¿no? Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque estuve viendo que vos estuviste metiéndote conmigo, me estuviste insultando, me estuviste diciendo de todo, cuando yo hasta incluso decía que no te diga Gumpanza. Pero veo que estás un poquito alzado. Y todo lo que pasó, porque critiqué a Miare. Te dicen, no, no es por eso. Sí, es por eso. A ver, primero eso. Primero eso. Estás muy obsesionado conmigo, hermano. Y lo único que hice fue reírme de Miare. Y lo voy a seguir haciendo. Porque Miare es la típica casa partner que pasó de un youtuber a otro. Y curiosamente, cada vez que Miare se acerca a un youtuber, le arruina la carrera. Creo que Abby no es la única Chelsea que hay por la vuelta. Porque era muy top Wismichu hasta que se acercó Miare. ¿Qué youtuber nos cagaste, Miare? La concha de mi madre. Era top Wismichu en su época. Pero tuvo que hacer el avitruco. Después estuve viendo que Legún pasa. También dijo que lo de Wismichu, el botellazo. A ver. No vas a decir que alguien no puede tener amigos por un error. Yo no dije eso. Lo dijo tu amigo Laser Lent. Yo simplemente le dije que era hipócrita. Que él dijera que él no se acercaría a alguien que es amigo de Dallas. Porque Dallas hace cosas malas. Pero sí está cerca de gente. Hola, mi amor. Está cerca de gente que es amiga de Wismichu. Que hizo cosas más malas que Dallas. No, no hizo cosas más malas que ese. Pegarle un botellazo por la cabeza a alguien es algo muy... Es algo bastante... Bastante agresivo. ¿Cómo digo esto? Bueno, esto se lo voy a decir a todos. Los que estaban criticando a Tommy y todos y decían que... Que... Que aportan más que Tommy y todo esto en Outerplay. Les voy a explicar. Ustedes están enfermos. No es que Nauter o otro aporte más que Tommy. Lo que usted... Para ustedes aportar es decir Dallas... O sea, si una persona no habla el 99% del tiempo de Dallas... Para ustedes esa persona no aporta. Están tan enfermos... Que lo único que quieren hacer es hablar de Dallas. Y no. Perdóname. Mi vida no gira en torno a Dallas. Si vos tenés una obsesión que todo lo que haces comienza y termina en Dallas... Es culpa tuya. Si canales como los de Goon Pass, Alacer Lent y todo eso... No hablan de Dallas y se... Es culpa de ellos. Yo por suerte he sabido crear tanto contenido... Que puedo hablar del anime y me va bien. Puedo ver salseo y me da bien. Puedo ver videos de terror y me va bien. Puedo ver a mi selección jugar al fútbol y me da bien. Perdón por ser tan buen y poder abarcar muchas cosas... Y no tener que hacer simplemente Dallas. Perdón. Otra cosa. Y acá me voy a subir un poquito a... No. La tertulia empezó a cobrar relevancia cuando... Cuando vino Nauterplay y se habló de Dallas. Te voy a decir algo. Con datos. Te voy a explicar algo. Nauter es buen creador de contenido. Tommy tiene los Ascenso y los Caídas que son cine. A ver. ¿Qué te voy a explicar? Vos decís... Ay no, es que la tertulia... Mirá. La tertulia cuando estuvimos presenciales. Tartaja, Yuri y yo. Los tres. Tuve picos de 5.000 viewers y 4.000 de media. Cuando vinieron de Elok, Lacer Lent, hablarnos de Dallas. Tuve 2.900 personas de media. Y el pico fue 4.000. O sea que nos vieron menos gente. ¿Está? Así que tú... ¡Ay! ¡Qué maravilloso! Estaban todos los Avengers y tuve menos gente que cuando estábamos los tres simplemente hablando de cosas. Y otra cosa. Que yo quiero simplemente hablar de... Con mis amigos para distenderme. Sí. Yo prefiero una charla con amigos hablando de cualquier cosa de los que nos pasó a todos a decir... ¿Vieron lo que hizo Dallas? ¿Vieron lo que hizo Dallas? ¿Vieron lo que hizo Dallas? Ay, ¿vieron que Dallas se peinó para el costado? Perdóname. Tengo otras cosas más interesantes de la que hablar. Ay, ¿querés hablar de mujeres? Sí, soy hombre. Me gustan los autos, el fútbol, las mujeres y las tetas. Perdóname. Y en la próxima tertulia sabés de lo que quiero hablar también de los Juegos Olímpicos. Porque me parece más interesante que hablar de... Ay, Dallas es una denuncia. Es una denuncia de p***. Pero si todos sabemos que Dallas es... Que tenemos que remarcar todos los días que Dallas es... Entonces los que te veía antes era Pambisito. Nauter sabe hablar de Bukake. A nosotros no es que nos vean Pambisito. El tema es que cuando salió el tema de Dallas en la tertulia, vinieron gente nueva que quería ver lo que se decía de Dallas. Y esa gente se piensa que la tertulia es algo serio. Algo en lo que tenés que hablar de Dallas y tenés que traer gente. No, mirá. Los invitados ya aburrieron. Ya dijimos que por un mes no vamos a tener invitados. Porque no quiero estar todo el día hablando de Dallas. Es que Dallas la caga a diario. Sí. Ya lo comentamos. ¿Qué más querés que haga? Que esté todo el día. Ay, Dallas. Sí. Ya me aburre. Quiero hablar de otras cosas. Literalmente la otra tertulia fue la semana de la velada. Y en vez de hablar de cosas interesantes de la velada, tuvimos que escuchar a Láserlen contar una denuncia de mierda. Literalmente era el mejor p***o evento del año. Y tuvimos que hablar de Dallas. Y lo peor es que sigo repitiéndolo. Ustedes son hipócritas. No mi chat, la gente de Twitter y todas esas mierdas. Ustedes son hipócritas. ¿Saben por qué son hipócritas? Te voy a explicar. Porque sigan repitiendo lo de ¡Ay, Tommy gritó! ¿A vos no te importa que Tommy haya gritado? ¿A vos te importa que Tommy le haya gritado a Láserlen que lo ves como un mártir porque lo denunció Dallas? Si lo hubieras gritado a Dallas, lo aplaudías. Otra cosa. Yo con la tertulia con Comanche tuve más de 6.000 viewers. Te aclaro. Y en la tertulia de Comanche literalmente hablábamos de ¡Locura! Aclaro. Porque piensan que la tertulia nació con Lauterplay. Sé que nunca escuchas esto, pero muchas gracias por alegrarnos el día y sacarnos una sonrisa en momentos duros. Muchas gracias, Gibel, sin contexto. Recortas las horas de relleno de este violín para subir solo los 20 minutos que se interesan. Juan Guarnizo vio la tertulia de Comanche. Abuelo, ¿ves posible una reconciliación en el futuro entre los dos? No sé, pero te voy a decir que Juan Guarnizo vio la tertulia de Comanche. Es más, la gente que nos conocía, que me conoció en México, que sabía de la tertulia, conoció la tertulia por la tertulia de Comanche, ¿sabían? Otra cosa. Me parece tan estúpido el decir ¡Ay, si te cae bien Frank Cuesta es por algo malo! Entonces Plex es mala persona porque le cae muy bien Frank Cuesta. Incluso fue el protagonista de su entrada. ¿Saben qué son? Mucho pesado últimamente hablando de la tertulia y no saben nada de ella. Tío Shur, ¿sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema, tío Shur? Que contaminamos la tertulia metiendo a gente del lore de Miare. El día que entendamos que Miare destruye todo lo que toca y toda la gente que está obsesionada con ella también, ahí vamos a estar mejor. ¡No! Yo con la tertulia de Delo no pensé que íbamos a hablar de Dalas todo el día. Literalmente Delo que sabía pensé que íbamos a hablar de todo lo que pasó en la velada, la noche después y todo. Yo que pensé que de las 3 horas de tertulia, 2 horas y cuarto iban a ser de Dalas. Literalmente conociste a alguien en una velada, la pasaron re bien, todo recopado, viene la tertulia y se pueden hablar de Dalas, bozora. ¡Hermano! ¡Papito! Lo peor es que los seguidores de Miare piensan que a mí me cae bien Javi Oliveira. Dios, ¿tienen un traumita? ¿Tienen un traumita? Y algún pasa, te voy a responder algo muy... ¿Vos decís que a mí... que a mí... que yo estoy enojado con Miare porque me rechazó? No, algún pasa, lo único que fue rechazado fuiste vos, por una moderadora, que te dijo hola y le dijiste, che, ¿querés c*** y ser mi sumisa? ¿No te da vergüenza, señor? ¿No le da vergüenza eso? ¿No te cae bien Javi? A mí Javi me chupa un huevo. ¡Me sigo! Me parece un i*** y como Dalas. Además, ¿ustedes sabían que la moderadora de Javi me estuvo investigando para hacerme un video? ¡Literalmente! ¿Por qué? A mí me caería bien Javi. Yo te voy a explicar y les voy a explicar una diferencia que hay entre ustedes y yo. Miren, ustedes viven y mueren por una mina en internet como Miare que no les dio nada. Yo vivo y muero por mis viejos. A mí lo único que me importa son mis viejos. Son las únicas personas que me importan, me importan ahora y me van a importar después. Yo no le debo nada a una rancia que está por ahí metida. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Que yo no le debo nada y no le debo pleitesías a una youtuber random. Que también hay que decir algo. ¡Qué mala que es Miare para hacer todo, bo! Tuvo, vaya, varias plataformas para crecer y no pudo crecer porque no está hecha para esto. Ya está. Ojalá que en la próxima tertulia Tartaja me deje hablar. Porque... Y cuanta minita de 15 viewers ex Pambi que después odiaba a Dalas ahora tirándole hate a la tertulia por no hablar todo el día... ¡Ah! ¡Hay una mina! ¡Ah! ¡Gracias por hacerme acordar! Hay una minita que se llama Isis no sé cuánto que tiene el pelo rosado que no sé de dónde le vino el ardor con nosotros que es una rancia. O sea, hace dos días decía que estaba buscándome le encantaría verme en Madrid para sacarse una foto conmigo porque me admira y ahora me odia porque critiqué a Miare. ¡Vaya loca, hermano! En vez de estar pensando en Miare preocúpate por Mia Skyler que tiene gripe gorda. Mia Skyler es otra rancia, hermano. Mia Skyler es la verdadera alucin que sueña que todo el mundo quiere algo con ella. Pero no. You're not her. Te lo tengo que decir. You're not her. ¡Ah! ¡Y cuidado! También los seguidores de Miare salieron a defender a Esther. Esther será vengada. Últimamente no me refiero a Connie. Y yo te digo algo. Si Esther quiere volver si Esther quiere volver que vuelva pero va a tener que pagar. Otra cosita. Otra cosita. Que estuve viendo que estaban hablando de Hikego por el baile que yo hice con ella. A ver. Le voy a explicar algo a Alpancita. Hikego es todo lo que no va a ser Miare para ustedes. Lo que los va a hacer arder esto. Hikego es buena persona. Es verdad que Esther es la que gestiona Give Out Contact. Sí. Es buena persona. Es linda. Es inteligente. Todo lo que no es Miare. No roba perros. Fundamental. No se come al novio de su mejor amiga. Clave. Gorda como atraes tanta loca últimamente. Ja, 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 ja. O sea, son todas cosas que Hikego tiene que ella no pudo llegar. Y otra cosa. Yo a Hikego la quiero mucho. Y si quieren meterse conmigo métanse conmigo. No, no la metan a ella porque Hikego es una muy buena persona. Que cuando yo incluso estuve en Chile enfermo ella me llevó a su casa para cuidarme. Así que cuidado. Cuidado. Aviso nada más cuidado. Porque están como muy muy intensitos. Y además dicen Ay, es que mienten. Esta te miente. ¿Saben lo que les molesta a ellos? Que un canal que tiene espectadores como el mío no siga el relato de Miare. Eso es lo que les molesta. Porque para algún pasa según yo era muy gracioso. Era muy divertido. Mi comedia en la tertulia era divertidísima. Yo hacía muy buenas cosas. Le agregaba dinámica y todo. Y de un segundo al otro No, es que Gible lo único que hace es hablar de sexo y... Sí. ¿Sí? De la primera tertulia es así. ¿Y? ¿Vas a llorar? ¿Qué querés que haga? Que estemos toda la tertulia hablando de... Imaginate lo que sería un podcast entre Laser Lent y un pasa y gente como tuvo el plan lo único que serían es Dalas, 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 Dalas ¡Pah, hermano! Me pego tres tiros en las bolas. Lo prendé y a la decimoquinta que dicen Dalas pum, 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 pum Las dos bolas me pego. Lo primero que me llega es que Gible votó para echar a alguien porque Tommy atacó a Nauter No es así Ya estás mintiendo ¿Cómo mienten estos muchachos? Están haciendo la Javi Oliveira táctica Admite que ninguno quería láser allí Sí Sí Pero acá Decí por qué nadie quería láser ¿Vos contaste que tu amigo Laser Lent se metió con mi amigo Jure e incluso le quiso echar en cara que tenía más visitas que el tío Jure? Solo Delox y Nauter y que Gible quiere volver a hacer tertulias borrachos con sus amigos Sí Primero que nada no hice yo ninguna tertulia borracho Hemos hecho chupestream pero nunca ninguno se puso borracho Igual estaría bueno Sería más divertido que ¿Vieron yo qué hice? ¿Tartaja no estaba borracho en la charla con Comanche? No Nadie se puso borracho Además ¿Qué tendría de malo querer hacer tertulia con mis amigos hablando de todo lo que pasó? ¿Qué tendría de malo? ¿Qué es? Para mí es mucho más divertido ponerme a hablar con los pibes de ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? ¿Qué querés que haga todo el tiempo Dallas? Flaco ya es obsesión Y acá no es porque ¡Ay! Es que Dallas hace cosas malas Dallas es un puto ¿Cuándo nos quedó claro a todos? ¿Qué querés que lo diga todos los días? ¿Qué más querés que haga? ¿Qué querés que venga todos los días prenda stream y esté una hora y la primera hora va a ser así? Una pregunta porque llevaron a Deluxe y Laser si ya les aburría el tema de Dallas ¡Que Deluxe no iba a venir a hablar de Dallas! Iba a tirar la bomba y después íbamos a hablar de todo lo demás El principal motivo era hablar de la velada que nos habíamos visto ahí Por eso hay una parte en la que él dice sigo dando hype y yo le digo no, no, dale tirala de una porque el tema de Dallas era tirar la bomba y después hablar de todo lo que pasó en la velada pero fueron dos horas y cuarto hablando del muchachito este ¡Muñeco, Dallas! Pero si no pone en orden usted yo le voy a explicar ese día había pasado lo de mi mamá lo que les conté ayer con el taxista no había comido en todo el día me estaba comiendo una hamburguesa y me estaba cagando de hambre y literalmente yo fui por mi eslan ¿ya está? o sea yo estaba emboladísimo el tema y Laser Len también mamita menos carisma y gracia tiene ese muchacho literalmente para contar su historia estuvo tres horas motro la historia rápido la historia rápido venís además iba a estar a mí me dijeron él sube cuenta y se va dos horas estuvo el muñeco dos horas para contar que mintieron diciendo que él había ido a tocar timbre vas subís decís el otro psiquiátrico se inventó que yo fui le toqué el timbre y le robé cosa ahí nos reímos todos chao Láser andate a la concha de tu madre y seguimos che la velada vendió humo hielado tuvo tres horas pues resulta ser que hay una ciudad cerca a mí que me importa si queda cerca de tu casa la ciudad donde fuiste a mí que me importa otra cosa que no entiendo dicen Gible solo habla de sí pero cuando en Outerplay pregunta todo el tiempo ¿hacemos bukake? ¿hacemos bukake? jaja qué chistoso wow funny pic de la comedia muchachos la vida es muy sencilla y creo que la tertulia va a ser mañana y creo que la tertulia va a ser mañana no